Música 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 Así que sedúcenme, que yo quiero saber como tú te ves Sin ropa, tú loco y tú también loca Así que sedúcenme, que yo quiero saber como tú te ves Sin ropa, tú loco y tú también loca You take my life, all the same, all right now You are here with me, bailando lento, baby Take you in, come on, let's go, boy and party, eh-oh-oh Siente el ritmo, el calor, pegados contigo, oh-oh DJ Duarte Inigualável O DJ número um do som automotivo A moçada do Tocantins está por aí Forte abraço ao DJ Bebeu E é claro, MC Formiga, grande parceiro do Inigualável Aumentem o volume e sentem a diferença Valeu, meu Tocantins! You take my life, all the same, all right now You are here with me, bailando lento, baby RB, FITU one, come on and go, boy and party, eh-oh-oh Siente el ritmo, el calor, pegados contigo Yo, yo ADMC y un gran servidor, DJ Hollis CDF 250, nega cabulosa. Para